Oye mami Esta es otra edición para aprender de memoria Escualizando tus rayos serás una historia Un minuto parado será un esfuerzo Anda nena no te quieres, menea tu cuerpo Si me ves cantando es porque estoy gozando Y quiero que este ritmo se te vaya pegando Anda muévete bien, vamos a gozar Con el ritmo de la happy que te pone a vacilar Con el ritmo de la happy que te pone a vacilar Ayer me dijiste que no te podía tocar Oye mira mami no te vayas a locar No soy bizcoci ni tampoco general Ahora vamos a vacilar pero con la happy band Ya viste el comandante Francesca Liza M Ahora oye mío porque creo que te conviene Es un ritmo bueno que te pone a gozar Te lo trae Richie Freddy pero con la happy band Ven vacila Ven vacila Ven vacila Ven vacila Ven, 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 guay Es vacila Ven, 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 caminanteibruna Vi, ven, 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 ven Ayer me dijiste que no te podía tocar Oye mira mami, no te vayas a locar No soy mi cocinista, tampoco general Ahora vamos a vacilar, pero con la jambibán Ya viste comandante, flacheca Lisa M Ahora oye el mío porque creo que te conviene Y es un ritmo bueno que te pone a gozar Te lo trae Richie Freddy pero con la jambibán Happy, se pone a vacilar Happy, se pone a gozar Happy, se pone a vacilar Happy, se pone a gozar Happy, se pone a vacilar Happy, se pone a gozar Happy, se pone a vacilar Happy, se pone a gozar